Y Tamagotchi de Bandai lanza nuevas versiones de BT21, esto es lo que se puede comprar, ya lo quiero comprar. Tamagotchi, el adorado juguete y accesorio de los niños de los 90, está de regreso, y también tiene algo para los fanáticos del K-Pop. La mascota digital portátil Tamagotchi fue creada en Japón por Akihiro Yokoi de Wiz y Aki Maita de Bandai. Fue lanzado oficialmente en noviembre de 1996 por Bandai y luego en el mundo en mayo en 1997. Rápidamente se convirtió en una de las mayores modas de juguetes de todos los tiempos, ya que era un artículo imprescindible para los niños y adolescentes a finales de los 90 y a principios de los 2000. El juguete se renovó recientemente como Tamagotchi Pix y lo comercializó como la nueva generación más nueva de su mascota virtual interactiva favorita. Es aún más interactivo ahora, ya que tiene una cámara y botones táctiles, características que eran prácticamente desconocidas en el lanzamiento del original. Tiene todo tipo de características nuevas que lo convierten en un artículo adecuado, no solamente por los adultos con nostalgia, sino también para la nueva generación de niños. Ahora su última incorporación incluye a algunos de nuestros adorables personajes favoritos. La compañía se ha asociado con los personajes de Lime Friends for BTS, Universe Star, PT21. Entonces, además de los personajes preexistentes de Tamagotchi, ahora puedes elegir entre los Universe Star. De la descripción del juguete parece que inicialmente automáticamente tendrás a Ban, el robot consciente y omnisciente que representa al amado fanático ARMY de BTS como su personaje. Luego Ban te traerá a otros de los personajes de BT21, Koya, RJ, Shuki, Mang, Chimi, Tata o Kuki, en modo bebé. Después de esto, cuidarás al bebé mientras juegas. Aliméntalo con leche o hamburguesas cuando tenga hambre. O si está de mal humor, aliméntalos con dulces o donas. Mantén a tu BT21 feliz jugando con ellos. Incluye cuatro minijuegos bailar, hacer dulces, viajar por el espacio y tomar fotografías. El BT21 Tamagotchi viene en dos diseños característicos, Baby Style amarillo o Space Color azul. Contará con programación y empaque en japonés, junto con instrucciones en inglés, disponibles en el sitio web de Bandai. Se lanzará oficialmente el 10 de diciembre del 2021. Actualmente está disponible para preordenar en Amazon por $24.99 dólares. Consulte Tamagotchi para obtener más información. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Comparte este video con tus amigos. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Activa la campanita, dime qué integrante es tu favorito, comenta algo de los integrantes de BTS y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!